Bueno chicos, supongo que habréis visto durante los últimos días, últimas semanas que en mis redes sociales y en las redes sociales de Willy hemos hecho un viaje Un viaje a Detroit, un viaje secreto a Detroit Podría deciros todas las cosas que hemos hecho, pero no os las voy a decir De hecho, no lo vais a ver en este vídeo, este es un simple vídeo, un blog de viaje, por decirlo así Si queréis ver lo que hemos ido a hacer en Detroit, Willy y yo, pasaros por el primer enlace en la descripción Y os vais al vídeo Las risas Quiero pedir disculpas también por la iluminación amarilla esta, pero es que son las 2 de la mañana Estoy esperando a que venga Willy a recogernos para irnos a Barcelona y coger el avión Y la única luz que tengo, pues es la de una lámpara que es más vieja que el bastón de Gandalf Pero bueno, no pasa nada, porque el blog mejora por momentos Así que no os preocupéis, no os preocupéis Y ahora chicos, lo que voy a hacer es ahorraros los taxis, las horas de espera en los aeropuertos Los vuelos en avión, que son un puto coñazo Y vais a ver lo que la magia de la edición es capaz de hacer Porque yo me voy a dejar caer en la cama Y cuando me levante voy a estar en Detroit Lo vais a ver, mirad atentos A ver, una, dos He roto la cama He roto una madera de la cama, pero ya está arreglada Lo voy a hacer más despacito ¡Wow! Madre mía, habéis flipado, ¿eh? La magia de la edición Pues ya estamos en la habitación de Detroit Así, se os ha hecho corto el camino, ¿verdad? Os puedo asegurar que a Willy y a mí no se nos ha hecho tan corto Pero sí, vosotros, gracias a la magia de la edición Podéis ser una persona que edita bastante los vídeos Pues ya estamos en Detroit Y lo que estáis viendo aquí es la habitación en la que me encuentro, ¿vale? La habitación de Detroit Que sé que os mola que os enseñemos las habitaciones y esas cosas Pues esta es la habitación Tengo que deciros, chicos, que cuando he entrado por esta puerta Esta puerta es la entrada a mi habitación Una puerta sólida para que no me atraquen Pues he entrado y me he encontrado esto Detallazo por parte de los amigos de Sony Que me han dejado una bolsita Que pone Cyber Life, ¿vale? Una bolsita muy chula 100% algodón, algodón extra Extraído de los más profundos bosques del Amazonas Luego también tenemos una gorra Una gorra chulísima Que está, en ella está abordada El título del videojuego Que por eso hemos venido aquí Para promocionar Detroit Become Human Y vamos a hacer un montón de cositas relacionadas con este juego Pero ya sabéis, si queréis verlas Pues lo tenéis en el primer link de la descripción Luego también me han dejado esta tarjetita de aquí Y también me han dejado Bueno, esto no sé si me lo han dejado ellos Supongo que esto me lo habrán dejado los del hotel, ¿no? Bueno Y luego también tenemos esto Cyber Life Una agendita súper chula Pues para apuntar las miles y miles de cosas Que tengo que hacer yo cada día Eso o para escribir mi próximo libro Pero bueno, por lo demás la habitación es muy normal Tengo aquí el típico albornoz de MC Dollar Con sus chancletas Una sillita aquí por si me quiero sentar Aunque no, seguramente me tumbe en la cama Lo prefiero Y unos cuadritos Bueno, ahí está una ventana Por aquí tenemos una mesa El minibar ahí abajo Y luego por aquí sería la zona de baño Zona de baño donde tenemos el lavabo Un lugar para dejar las toallas Y luego por aquí tenemos el váter Aquí para cagar Y aquí para bañarse Típico, ¿vale? Muy típico Bueno, nada chicos Ya os he enseñado la habitación Sé que os encanta que os enseñéis las habitaciones Pues ya os la he enseñado Ahora estoy esperando Que en 15 minutos me va a avisar Willy Para salir Y ya veréis cositas que vamos a ir haciendo Dicho esto Nos vemos ahora Bueno chicos Acabamos de salir de la habitación Y ojo Porque nos viene a buscar El autobús El autobús androide El autobús androide Nos ha venido a buscar Que es este de aquí Y ahora lo que vamos a hacer básicamente Es ir a una bolera Una bolera A una bolera Vamos a ir a una bolera De androides No La bolera de androides No sé si es de androides la bolera Pero vamos a ir a una bolera Y a mi Escucha A mi en la bolera A mi en la bolera Me huele a A reto ¿Reto? ¿Quién es el punto de la bolera? Uno contra uno Vale, vale En la bolera Uno contra uno en la bolera ¿Qué pierda? El que pierda ¿Qué? Un androide Le revienta la cabeza Ya no veremos lo que pasa El que pierda Pero de momento vamos a entrar en el autobús Y vamos a ver dónde vamos Estamos ya Los dos juntos Vale Hemos venido a una bolera Porque probablemente Haya reto En la bolera Vaya reto Pero antes de nada Tenemos que decir Que nos han venido a recoger Exacto En este autobús Que pone Ciber Life Ciber Life Es un autobús de androides Y conducía un androide Conducía un androide Y solo hemos dado Cinco vueltas de campana Para llegar aquí No penséis que hemos dado más Nada Nada Me habéis peinado Un golpe muy guilloso Mira Yo he peinado ya Desde el avión de París Pues nada Escucha Vamos a entrar dentro de la bolera Que creo que hay androides también Sí No lo sé Pero no lo he peinado un poco Pero vamos a entrar dentro de la bolera Y vamos a ver si somos capaces De hacer algún retillo ahí en la bolera ¿No te parece? Muy bien Pues vamos para adentro My wristwatch is broken My shoes are untied Time is a ticking And so is the tide But I am not worrying Things are what they are Come rain or come shine Or a shooting star I've been to the south I've been to the north East and the west The middle of course I may have been astray But I've never been lost Never been beat by the road I've crossed I guess I've been lucky To some day Bueno chicos Nos encontramos en la bolera ¿Vale? Nos encontramos en la bolera Los zapatos Son un poco de margar Esos no son mis zapatos Mis zapatos están ahí Son un 44 De eso los dos utilizamos el mismo pie Oye verdad De hecho Yo soy mío No soy yo Pero Vale antes nada De deciros Que hemos cogido unos refrigerios Que a ver Tienen pinta de ser cerveza Pero no son cerveza No es Es aceite de androides Claro Porque está todo muy tematizado Y es un aceite de androides Esto tienes que pedir un aceite de androides Aceite de androides Riquísimo ¿Y qué vamos a hacer hoy? Voy a hacer un reto Vamos a ver quién mata Y vamos a hacer el que haga más puntuación En 5 disparos Si vamos a tirar 5 disparos cada uno 5 disparos cada uno Y a ver quién es el que saca más puntuación Perfecto El que saque menos puntuación Lógicamente pide los zapatos y voy Y tienes que ponerte De hecho tienes que ponerte unos zapatos Esto es una talla Eh... Si 35 ¿Qué te parece? ¿Te pondrías esos zapatos Y bajarías a entregarlos? A entregarlos nuestros? ¿Con esos zapatos lo harías? Yo tendría que hacerlo Yo tendría que hacerlo también Si quiero No caben en el logro No, tendrías que ir como en plan Como si fueras con tacones Con tacones Con tacones Con tacones ¿Vale? ¿Cómo es eso? No puedo perder Yo sé que estos tiran mi piel A sobre mi propio pecado Pero bueno Vale Pues vamos a empezar ¿Estáis listos chicos? Vamos allá Vamos Willy va a ser el primero En lanzar los bolos Willy ¿Estás preparado? Yo estoy Vale Ole, 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 ole Eso te va a dar suerte Vale, ahí lo tienes Hay un problema aquí Y esto es totalmente serio ¿Vale? Yo dejé de jugar a los bolos De pequeño Porque el único La única bola en la que La única bola en la que Me cabía el culbar Que era la más grande de todas Y pensaba demasiado Por la mi edad Entonces No podía jugar a los bolos Tamaño L Ahí lo tienes Te entra ahí Mira, el M no El M no le entra Es verdad Aquí no entra Pero el L sí Vale, perfecto Ese es tu tamaño Willy Ya Me lo han puesto muy difícil Willy Este me lo ponen ahí Como Te han puesto un punto ahí Un punto negativo Willy Como en el colegio Vamos chicos Con el segundo disparo De Willy La bola es mala Yo creo que no Vamos Willy Lo tienes Ahí va Ojo Madre mía Willy Ni uno Ni uno otra vez Willy Felicidades ¿Has tirado uno? De verdad Te lo pone ahí uno Vale Oye Que mucho ríe Pronto para Bueno chicos Ahora llega mi turno Ahora llega el turno Del profesional A ver Willy me lo ha puesto Bastante difícil Ha tirado un bolo Voy a intentar tirar Más de uno Vale Si es que está complicado Si es que está complicado Ojo ojo Que se ríe mucho Pero ¿Cómo era lo de tu bailes este? ¿Qué quieres que haga? Nada Que tires más de uno Que dispare y listo ¿no? Sí ¿Estás preparado? Sí ¿Y tú? Listísimo Venga va Bueno ¿Cuántos han caído? Seis Seis Pero bueno Pero Fagan Tú has venido aquí a practicar Antes de que Que devuelvan la pelota Que todavía te tiro Esos tres que quedan Ojo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oye Pero como se vea tan bien Si tiro de esos Si tiro de esos Te gano Si tiro de esos Te gano Pero me ganas Es al mejor de cinco Vamos Preparado Dale Oh Un bolo Un bolo 9 9-1 9-1 Willy Oye Tío ¿Pero qué está pasando? Segunda tirada De Willy Vamos 1-9 Ganando yo Willy Willy ¿Estás preparado? En serio Prepara ahí Y otra vez Que se va a la izquierda Señores Vamos Tienes que tirar Uno aunque sea Ahí lo tienes A punta Se me ha preparado Voy a llegar con la música Estoy empezando a leer De que Pargan Realmente sabía jugar Para lo que ha dicho antes Y a la izquierda Otra vez Willy A la izquierda Otra vez Haces un strike Remontas ¿Eh? 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 Uh, has tirado uno ¿Qué te está pasando? No sé qué te está pasando Willy Pero tenemos ahí El resultado Que dice Que has hecho ¿Cuánto has hecho? ¿Uno, no? Uno 5 puntos Necesito más aceite de androide Necesito más aceite de androide Willy Recárgate con el aceite de androide Que pinta Además tiene como Grumitos aquí arriba Sí, sí Coge fuerza Willy Que la vas a necesitar Porque ahora me toca tirar a mí ¿Eh? Pero bueno, pero bueno ¿Qué viene? Oh Pero bueno, pero que la has tirado con el efecto Fargan No Y ya va, jodido Uh, bueno Muy buena ¿O no? Ya está Muy top Muy top Ha tirado todos He encontrado mi fallo Muy top Muy top Es que es buenísimo Es que es el mejor de los bolos Fargan No, Fargan No, Fargan No te has jugado Es que me estás tirando Te propongo un reto Dime Vamos a darle una vuelta de tuerca A ver ¿Qué le parece? Si me dejas la siguiente tirada Y tú ya no tiras más ¿Y tú qué crees que me vas a remontar con una sola tirada? Tengo que remontarte Tengo 46 puntos Y yo no sé 5 Si hago un strike Te remonto ¿Sí? Venga, me la voy a jugar ¿Sí? Sí Me la juego Muy bien Me la juego Me puede remontar si hace un strike Vale Ha tirado uno Para los que no lo sepan Ha tirado uno Vuelta a las andadas Vuelta a las andadas Willy 16 Necesitas 30 30 puntos Te faltan bolos Puedes hacer una cosa Puedes tirar a los que tenemos al lado Y a los tuyos Y a los del otro Última posibilidad de Willy Aquí la tenemos Y así se van los sueños, chicos Así se van los sueños de una persona Vamos a ver los zapatitos que tiene que ponerse Willy Que están aquí Estos zapatitos De princesita Se los va a poner Willy Y va a bajar a entregar el resto de zapatos Fijaros El zapatito y el pie de Willy Vale, creo que me los voy a ir poniendo Sí, vételo poniendo a Willy, venga Vale, yo creo que me cabe, eh Te cabe, perfecto, eh Vale, Willy se está poniendo sus zapatitos de princesa Los que ella ha puesto A ver cómo andas, Willy Perfecto, estupendamente Pues ahora tienes que llevarte estos zapatos Y estos, ¿vale? Y se los das a la chica Que me lo he pasado genial Y la dices que te lo ha pasado genial, estupendamente Venga Willy El dulce sabor de la victoria Willy, hoy es un nuevo día Hoy ha salido el sol Pero, ¿qué tal has dormido tú? Pues mira Te voy a decir la verdad He dormido un poco mal Y algunos dirán Bueno, el 10 lag No No, no, no He estado toda la noche dándole vueltas Fargan Explícanos Cómo sabe jugar también al golf Bueno, tú ya sabes A los bolos A los bolos Y al golf Y al golf Porque casi siempre te gano Casi siempre le gano en el golf Y lo tiene ahí clavado en el corazón Como lo acabáis de ver Pero bueno chicos Hoy comienza el gran día Hoy comienza la gran presentación Del juego Detroit Bueno, hoy comienza pasaporte Detroit Contigo y conmigo Y hoy comienza la gran presentación Del juego Detroit Become Human Exacto ¿Correcto? Exacto Que todo esto lo vimos en el E3 Que yo, bueno, yo vengo preparado para el E3 Mira mi camiseta A ver E3 E3 Y nada chicos Ahora tenemos dos autobuses Que son estos que tenemos aquí ¿Veis? Que están ahí tuneados con el logo del videojuego Ahí lo tenéis Detroit Y hay androides Vamos a ver si nos dejan grabarles Porque a veces no nos dejan, eh Hay androides Y vamos a ver los androides, Willy Exacto Así que no os perdáis nada Porque vamos para allá Comienza Pasaporte Detroit I wonder if you hear me Cause I've been calling out I wanna have you near me again I wanna have you close I feel like I have fallen Whenever you're around And I've been longing for your heat Your touch Oh, I belong to you Belong to you Bueno chicos Estamos subiendo Ahora mismo A la zona de presentación Del juego Detroit Become Human ¿Vale? Exacto Y hay androides Me han dicho Hay androides Os quiero decir Que no os asustéis Porque los androides Parecen bastante, bastante reales Pero no lo son Son androides Claro ¿Vale? O sea, son reales pero Son reales pero androides reales Claro ¿Vale? Muy bien explicado Ya sabes, con lo típico Que tiene lo típico La robótica Lo que pasa que el exterior Parece muy humano Muy humano Porque no está hecho con plastilina Creo que es carne humana Carne humana Vaya, no están los androides Estarán cargando la batería Vale, aquí tenemos A uno de los primeros androides Que Es esta chica que tenemos aquí Bueno, chica, robot Como queráis llamarla No sé cómo llamarla Eres el humano más atractivo Que he visto nunca Parece muy real, eh Muy amable Porque nos está guiando Hacia el lugar donde tenemos que ir Por favor, compártelo Gracias Gracias Que amable, ¿no? Yo voy a preguntaros de Sony Que dónde podemos comprar Uno de esos androides, eh Y ya estáis Por favor, compártelo Y ya estáis Y ya estáis Que hay Por favor, compártelo El humano más atractivo Gracias por ver el video. 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 Que por cierto, no quiero hablar de ello, pero la historia ha terminado muy mal con él. Muy mal. Muy mal, la verdad. Bueno, explica. Pues hoy... Te has cambiado de ropa y todo. Me he cambiado de ropa porque hoy vamos a la presentación de los nuevos modelos de androide. ¿Qué van a sacar? ¿Qué van a sacar? Exacto. ¿Vale? Nuevos, actualizados. Dicen que es la revolución. Dicen que puede ser la revolución. De las máquinas. De las máquinas. ¿Lo creéis o no? Bueno, si queréis ver la revolución de las máquinas, a todo esto que hablamos de revolución, solo tenéis que ir al primer enlace que hay en la descripción y verlo. No me has contestado la pregunta, en realidad, esta mañana. ¿Qué pregunta? ¿Cómo juegas también a los golf? A los bolos. Te lo he contestado, Willy. Te lo voy a decir. Tengo un brazo robótico. Biónico. Y una pierna. Una de las tres. A ver, what to what? Willy, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué pasa? Chavales. Chavales, nos tenemos que mirar de aquí. Bueno, no sé si estáis viendo. Vale, espera, espera. No sé si estáis viendo lo que ha ocurrido. Juego. Juego por aquí. Todo destrozado. No quiero decir nada. Si queréis ver lo que nos ha sucedido, pasaros por el... Bueno, 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 bueno. Gente ahí quejándose. Bueno, 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 bueno. Chavales, solo os digo una cosa. Si queréis ver lo que ha sucedido, porque nos hemos enterado de una cosa que flipáis. Y si queréis ver... Corta, corta, corta. Si queréis ver cómo hemos llegado a todo esto, ¿vale? Una locura. Pasamos por el primer enlace de la descripción. Nosotros tenemos que ir. Vámonos, vámonos.